ya tiene el punto com etcétera pero ahora vamos a hacer todo en linux pues cargamos el firefox de nuestro virtual y ahí está no falta que no tengamos internet ya ahí está no tenemos entonces vamos a buscar que manda mensajes anuncio tenemos tenemos ya descargue la evaluación de vulnerabilidades de esos no y ahí está la familia nesos ya 16 y pesis en o y perdón está para la versión de naiver puntocom en esos no no productos aquí tan long nesos aquí ya a ver jóvenes entonces lo que necesitamos es este tip ya necesitamos descargar ese tip aunque dice el 64 parece un punto 9 10 si no a ver m de 64 dice va a salir nuevas versiones pero cuando salí de esto ubuntu y 386 de no es 8 pero este es 32 bits nesos 814 puede ser ya vamos a ver qué versiones han salido ya 814 814 814 win de bien 9 10 ya este este vas a probar ya otra vez no debían 814 debían 6 a m de 64 y ya está descargando ya está descargando completo ya completo ya completo ya completo listo entonces a ver aquí get activation code ya a ver un ratito ya vamos a minimizar esto ya minimizamos y aquí en el terminal donde estoy pwd no pwd estoy en root y ahí descargas ¿no? cd descargas enter ls ¿no? y ahí está el que acabamos de descargar ¿no? el mesos-8.dp para instalar este señorcito vamos a utilizar esto dpkg-i n y puedo presionar la tecla tab ¿no? para que se autocomplete todo ya para no estar tipeando enter está en el pdf ¿no? una vez que descargamos ahí está a ver nuevamente ¿no? una vez ya está chévere ¿no? listo bacán ¿no? si lo han hecho más sencillo todavía creo dp entonces descargamos este señorcito nesos-8-14-debian6-amd64-t lo instalamos así dpkg-i nesos-8-14-0-debian6-amd64-t bueno un tab nomás ¿no? para no estar equivocando n y después presionas la tecla tab y listo ya está entonces dpkg-i ¿no es cierto? para instalar este que hice seleccionando el paquete preparando para descargar nesos configuración nesos un paquete nesos etcétera mi máquina para configurar tu scanner ¿no? tu pentester ya entonces vamos a hacer caso ¿no? por eso es esas cositas se están difiriendo del pdf ¿no? así dice que hay que inicializarlo en servicio ¿no? yo solamente tenía un etc-bin-d nesos-d-star ¿no? ahora es systemctl-star nesos-d-star y listo ya está ya está inicializado el servicio ahora tenemos que ir a su interfaz web que dice Kali ¿no? Kali n2-88-34 pestaña nueva vamos a colocar ya un botón derecho pestaña nueva no esa pestaña yo quiero aquí ¿no? en el esto ya a ver ya aquí si vamos a crear otro otro otra pestaña y ahí vamos a poner Kali n2-88-34 ay caracha bad request problemas ya vamos a vamos a acercarnos ya entonces este este está mal ¿qué ha pasado? https ¿qué quiere? a https ¿no? ahí está quería con https con https ¿no? go back your connection is not secure ya ya está ya está ahí está ya entonces esos pasitos toma entonces ¿qué estaba fallando? entonces https kali n2 repito es el nombre de la computadora que he puesto cuando estaba instalando puesto el Kali hay que colocar el nombre de su compu listo 88-34 estoy grabando si no ya ahí ¿no? entonces 88-34 y ya profesional a la mala nos vamos a mandar ¿ya? ya adquiere adquiere pues el problema ¿no? lo que estoy pensando eso es profesional continue activation code ya esto no podemos grabar ¿ya? grabadora porque eso nos va a mandar al el activation code nos va a mandar al esto ¿ya? entonces try for free y ahora hay que buscar si ustedes tienen todavía su chato ya xxxxx chao y ahora aquí porque mi edu mi una punto edu ya lo he utilizado ¿cuál voy a utilizar? a ver porque los comas y no te va a atracar caray y aquí no hay informes que voy a colocar no este creo me voy a mandar con el de la una ya ojalá que dice ¿ves? es romero arroba un app ya tiene suficientes estos ¿no? a ver ay que clave son ya no importa pues ¿no? entonces lo que hemos hecho aquí es crear ¿no? un un correo electrónico ¿no? crear una cuenta en esos con un correo electrónico que no haya sido utilizando antes entonces ¿no? ya ya nos dice ok ¿no? ya está entonces en 10 minutos vamos a recibir la la clave de activación que vamos a tener que colocar en el eso Z word mail todavía no llega loading o en bulk ¿no? spam vamos a ver este es no creo no 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 hay que ver ese phishing ¿no? este es ¿no? informes arroba comercio libre ya vamos a esperar entonces ya con paciencia nomás ya listo ese nos acaba de llegar el activation code continue baril code millones acuérdate acuérdate se va a molestar en esos logramos que funcione el código habíamos copiado mal ¿no? del correo electrónico habíamos copiado mal bueno se copian pues siempre ¿no? pero aquí tienes HTML y esas cositas por eso es mejor ingresarlo de frente por teclado ahora nuestro nuestro este nos pide crear un usuario ¿no? ya está create the user account una contraseña listo submit don't save otra vez activation code falló vamos a borrar ya vamos a borrar todo eje de y cuatro guión nueve diez ya está ya está ¿no? ya está ¿no? está downloading plugins eso vamos a dar sigue descargando plugins eso es lo que me estaba fallando ¿no? en la otra instalación pero ahora vamos a ver ¿no? ya está descargó plugins y ahora está compilando plugins está con buena cara esta instalación ya esperamos nomás ya está ya está ¿no? por acabar los plugins acabó justito 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 lo hemos cambiado ok please Gracias. 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 Listo. Ahí nos vamos a quedar. Ya. Entonces, el martes vamos a hacer algunos ejemplos de scan. Ya. Terminó de instalar el Nesus. Entonces, ahí, este, ¿no? Listo. Entonces, ya la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos de cómo escatear por negativas.